La comunidad de Guaduales en el centro poblado de Guarinocito día a día se tiene que enfrentar el peligroso cruce de la batea. Ya son varios meses en los que la comunidad de la vereda Guaduales se ven afectados por el colapso de la batea. Estas familias deben enfrentarse día a día el cruce de este río con los niños en brazos o con lazos a los extremos. Porque en la escuela había un muchacho inválido, tocó pasarlo en una mecedora entre varios con el agua acá, que a mí me tocó ayudarlo a él. Eso es difícil, pero ahí se tiene que hacer eso porque él tenía citas, terapias y todo eso, porque tocó sacarlo así varias veces. Los niños los hemos pasado con lazos, teniendo uno el lazo a este lado y el otro al otro lado teniendo el lazo. Y uno con los niños, arriesgando que un niño se le vaya a uno. Le cuento que donde un niño se le vaya a uno, no lo vuelve a coger. No, eso el uno, que el alcalde de Vitoria vino con el de la Dorada, dijeron que iban a traer un puente militar, que estaba sin servicio. Esta es la hora y por ningún lado. Ni el uno ni el otro. Todo porque la verdad yo no sé cuánto lleva los del Chochal, los del Cacerío, no sé cuántos son los niños. Pero de acá si salen cuatro, cinco, seis, no sé de aquí para allá porque él tiene que recogerlos de aquí para allá, pero como estamos sin ruta. Y no es solo la problemática de la batea, sino que los niños de ese sector no tienen ruta escolar. Para acá, para Guaduales, por la vía de Purnio, no tienen ruta porque no nos han solucionado ruta para ellos. La de Vitoria es la que pertenece a Villa Esperanza, pero ellos no recogen los niños del puente para acá. Porque no les toca, porque ellos les pertenece a Vitoria que es del puente para allá. Que mejor dicho nos mandaran una ruta o que el señor pusiera la manito en el corazón y llevara a los niños para que el señor pues sí, siga con su ruta y ellos con la de acá.